En 2001, un fabricante de productos de cerámica en la India, notó que muchos de sus clientes no siempre tenían acceso a la electricidad. Por ello, decidió crear un refrigerador hecho a base de arcilla, que no necesita de la red eléctrica para funcionar. Su nombre es Mansukvai Prajapati, y su proyecto se basó en el principio conocido como enfriamiento evaporativo, el cual se ha utilizado desde hace cientos de años, y que consiste en aprovechar el calor del ambiente para evaporar cantidades pequeñas de agua, lo que produce a su vez el enfriamiento del aire en la cavidad interior que alberga los alimentos. Para funcionar, el pequeño refrigerador solo necesita de un ambiente seco, y que se agregue agua al menos dos o tres veces al día. Con esto, se garantiza que los productos en su interior se mantengan a al menos 8 grados centígrados por debajo de la temperatura ambiente. Este invento, en un principio fue pensado para las personas con menos recursos, que no tienen acceso a la electricidad. Sin embargo, su creador afirma que el producto ha tenido muy buena demanda también en los sectores más pudientes de la sociedad. De hecho, este refrigerador salvó a la empresa de Prajapati, llamada Meaty Cool, de cerrar o despedir trabajadores, como han tenido que hacer otras compañías fabricantes de cerámica en su país. En definitiva, esta nevera de arcilla, fue una idea que benefició a todos los sectores. Dime, ¿te gustaría tener una nevera de arcilla en tu casa? Responde en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para ver más videos similares.